Un homenaje a Carolina, un homenaje a Carolina Rodríguez, aquí está ese mallot, esas mazas, la música, montaje también y ayuda para el montaje de sol de la mano de Carolina Rodríguez de la Leonesa. Un homenaje a Carolina Rodríguez de la Leonesa. Un homenaje a Carolina Rodríguez de la Leonesa. Un homenaje a Carolina Rodríguez de la Leonesa. Han estado trabajando juntas. Carolina embarazada, enhorabuena desde aquí, porque ya tiene un nuevo bebé. El mismo Maillot, las mismas mazas con su entrenadora Ruth Fernández, la conocemos en España, ha nacido en Oviedo, está compitiendo desde hace tiempo por el ritmo. Buen fuete extendido, vemos aquí los cuatro saltos, puede ser idéntico sobre las series. Mucha potencia de piernas para hacer cuatro seguidos. Es una gimnasta que sigue creciendo, nos sigue sorprendiendo. Es limpia, tiene muy buena línea corporal. Va a salir la reina ahora, aquí está con Ruth. Y entrenándonos muy bien, está buen trabajo.